You look so sexy, oh, you blow my mind, yeah, yeah, yeah. ¿Qué? No puedo. No puedo. Así no puedo. ¿No podés cómo? ¿Qué pasa? Y siento como que no tenés ganas, Gaspar. ¿Me estás besando? Te estás besando de la única manera que sé besar, Luz. No me besás, Gaspar, vos ya fui tu novia, no me tomes el pelo que querés, vos cuando querés me besás. No, no, es tan así, a ver. A ver, ¿cómo es entonces? Si no es tan así, ¿cómo es? Bueno, qué sé yo cómo es, estuvimos separados un montón de tiempo o... Esperá, esperá que la cosa se acomode, que yo vuelva a ser elegante. No puedo, no sé, es como que no puedo volver a confiar en vos. Porque te fuiste con Malena y siento que si te vuelves a ir con ella me voy a sentir la más idiota del mundo. A ver, si bajamos un cambio, eh, nos tranquilizamos. Sí, estoy acá, quiero apostar a esta relación. Lo de Malena fue un error, no se va a volver a repetir en serio, creenme. Tengo que decir algo a mi novio, ¿sí? Escúchame, tengo planes para de anoche, mejor que vos no tengas porque justo me quedo a dormir en el colegio hoy, no, ya. Así que ahora sí. Sí, sí, dale. ¿Tomamos algo? Dale, bueno, vamos. Pedime algo a mí también. Dale, ¿vos querés algo? No importa, escuchame una cosita. Es obvio que hoy vamos a hacer el amor nosotros dos, ¿no? Sí. Sí. Va, ¿te parece? Chicos, ¿pueden dejar de comer y escucharme un segundo, por favor? ¿Qué es? Miren lo que tengo aquí. Con un sobre. Sí, ya sé que es un sobre, pero ¿qué contendrá el sobre? No se está cerrado, no se ve. Por favor, chicos, tiene estampillas del exterior. ¡Ay, de nuevo! Sí. ¿Puedes salir por todo? ¿Puedes salir por todo? ¡Pero chicos, es de Bárbara! ¡De Bárbara! Una carta para todos, chicos. Y un dividir. Para, 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 para... Chicos, unas pequeñas líneas quiero que vean esto, ya que antes de irme de Buenos Aires, Oscar me hizo otro regalo y es esta canción, que acá se las mando para que la escuchen con su respectivo clip. Besos a todos. Bárbara. ¡Bárbara, leela para inglés! Y la tele, y la tele, y la tele. Y la tele. Dale. Ahí está. A ver. Dale. Sí, ahí está. Era de hierro fundido a la vez, zapato marrón, semblante también. Su cuerpo evidenciaba nostalgia y placer, y él se comportaba como era de su poder. Nunca hubo a quien quisiera, pero no le preocupó. Nunca tuvo quien le amara, porque así él lo eligió. Pasajero de placeres robados a la vida, pequeños son tus pasos, pero siempre sin medida. Y ahora que, ya los años han pasado, ¿qué haces? Tu tiempo se fue, cuéntame, en lo que te has quedado, mira atrás y piensa y dime, ¿qué vas a tener? No era de bien, nunca pudo elegirlo, y tal vez pronto se confinó a vivir como fue. Y ahora que, ya lo bueno se ha acabado, mírate, ¿qué vas a ofrecer? Y esta vez, ¿cómo podrías pagarlo? Cado con tu calendario, dime quién te va a querer. Estudiante de esta vida, que nos tira y que nos pisa, alrededor de mil errores, de sonrisas, malhechor. Siempre fiel a tus instintos, siempre fiel a tus principios, siempre estuviste luchando, por eso sigues vagando. Y ahora que, ya lo bueno se ha acabado, mírate, ¿qué vas a tener? Y ahora que, ya lo bueno se ha acabado, mírate, ¿qué vas a tener? Y esta vez, ¿cómo podrías pagarlo? Cado con tu calendario, dime quién te va a querer. Y eso es un arroyo, puedo estar solo acá, pero esa puerta no tiene llave, ¿puede entrar alguien? Sí, igual no me importa mucho lo que estás diciendo, yo te vine a hacer una propuesta. ¿Qué nos hagamos el amor acá, arriba de la mesa, los dos, con la puerta abierta, que ven, me hables al oído y que me beses por todo en la... Pará, Marlena, a ver, porque yo te puedo contar el final de esta historia. A ver. ¿Sí? Yo primero no quiero saber nada, entonces vos me seducís, me convencés. Cuando estoy en tu juego, ahí cortás la onda, te ponés los anteojos, te arreglás el pelo, pones cara de nada, te vas por esa puerta, me ortiballo, me quedo acá en una situación... Ah, ¿sabés qué? Gracias, me pasaste tu mal humor a mí, ojalá que te pare de dolar la cabeza y yo me voy con Dante en este momento, que seguro me va a decir que sí. No me duele la cabeza, ahora me van a convencer que me duele la cabeza. Buen día. Buen día. Qué lindo día, ¿no? Lástima que hace mucho, mucho frío. Mucho frío. Mucho frío. Pero es lindo día. Sí, muy lindo día. Y a la verdad, ¿sabés qué? Estaba pensando que tenemos una suerte, porque tenemos una vocación que nos gusta. A mí me gusta. Qué linda vocación, ¿no? Que tenemos... Es muy linda la vocación que elegí. ¿La docencia? Sí, la docencia. Qué suerte. Esta mesa... ¿Esta? Esta mesa... Qué linda mesa. Es muy linda mesa. Linda mesa. Sí. ¿Luz? Muy linda mesa. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Yo? Óptima. ¿Por qué? No. Nada que decir, que aclarar. En realidad, sí. Y... ¿vos sabés que estoy un poquito preocupada por mi hermana? ¿Qué hermana? Mi hermana, Gasparo. ¿Qué hermana? Sol, mi hermana. Nunca te conté mi hermana gemela. ¿Gemela? Sí. No, acá está. Eh, un momento. ¿A dónde vas? A dar clase. No, antes me explicás qué es esto, doctor. ¿Qué hermana gemela? Tengo una hermana gemela idéntica a mí que se llama Sol. 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 Bien. ¿Y a qué se dedica tu hermana gemela Sol? Sol. Sol se dedica a la docencia como Luz. Bien. Sol y Luz, profesoras. Profesoras. Ahora tiene una hermana gemela. No, por eso. El que salió con Malena es mi hermano gemelo.